bueno gente bueno gente hoy la verdad les voy a ser sincero no tenía un blog preparado ni nada pero tengo que grabar para youtube así que vamos a ver mi calidad como bloguero son las 9 de la mañana me callan por este individuo a qué yo no puedo creer ayer me dormí como a las 5 de la mañana y bueno son las nueve o sea es como que estoy todavía estoy como como reiniciando me da y compite hoy y bueno la voy a ir a ver por primera vez y vamos a grabar un poquito ahí después a la salida y básicamente se hace todo el día hoy de hoy así que nada gente básicamente eso nos vemos ahora voy a terminar de cambiar y nos vemos en un rato y ahora el verdadero uso que ayer lo recuperé bueno gente outfit preparado medio chill pero bueno a mitad de la abuela le gusta y a mitad de la abuela está medio creepy la pintura de ahí atrás chan chan ha terminado de la de la gimnasta dale saluda ahora porque tengo que manejar tengo que algo más porque tenía que estar nueve y media y crees y bueno vamos a llegar y tenemos como media hora así que la gente estamos cerrados bueno gente ahí nos estamos yendo no subimos al auto es la primera vez que la voy a ir a ver así que nervioso también yo estoy nervioso como mucho así que a las 10 como mucho bueno escuchen me vamos mientras vamos en el auto vamos a contar una historia ayer ocorre un incidente que jamás mi vida pensé que iba a pasar estamos estamos archando y estamos archando re piola y haciendo una técnica una técnica secreta mía y por eso nunca me había pasado porque eso ya lo habíamos hecho una banda de veces y me pasó que la saqué demasiado y cuando la saqué demasiado empuje con toda y se la metí en mi p*** se puso a gritar y le bajó la presión gente le bajó la presión boludo le tuve que levantar los pies mil maneras de morir maneras de morir 923 rompida de hortoletano ah ah bueno gente ya estamos llegando vamos a ver qué onda ahora voy a grabar a las compañeras de las compañeras de la mañana no desayuné nada casi me de mayo me fui al estadio y estoy yendo a un restaurante o algún lugar a comprarme algo para comer porque me estoy por morir así que nada voy a ver si encuentro algo para comer y vuelvo para allá después amigo compite como a la 1 a 2 de la tarde son las 10 de la mañana recién me quiero cortar la pija o sea no sé ni dónde poronga estoy pero allí hay un ipf así que me voy a mandar el ipf y voy a decir comprobarlo bueno gente ya hice las compras me compré un yogurísimo un yogur de frutilla compré unas papas y unas barritas de cereal y un citrix de naranja así que bueno ahora estamos yendo ahora sí ya estoy listo para ganarme dos horitas más hasta que compite ahí voy a tratar de potear un buen lugar para un par de milita no así que bueno lo vemos hoy bueno qué querés esta comida es mía tengo hambre tengo sed tomá agarrá lo que quieras encima vos me decís esta comida es mía nunca comes papas con cheddar nunca nunca yo soy la gente yo soy la gente yo soy la gente yo soy la gente yo soy el 3 y medio había competida ahí estoy nerviosa estoy nerviosa porque ya es gratis y van cancha difícil hoy bastante traicionera o sea que es la larga y me pare pero yo confío en ella y continuamos rutina número 72 aerobitán grupo senior top 6 andrea silviano de macadero y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno gente, después de 1478 años y 350 días, Dai compitió, terminó y nos fuimos, vinimos a las 10 de la mañana, gente son las 3 de la tarde, me estoy meando, me estoy cagando, me cagué encima 5 veces, no lo grabé a tu viejo porque me la pillé, o sea iba a grabar y iba a hablar un rato con él, pero iba a querer ver el video después, y en el video al principio no sé si le va a gustar mucho al principio del video. Súper bien ella, la verdad que, a ver al sol, al sol, se te la linda mostrar los ojos, abrir los ojos, mira mi malla, como brilla, que mostras el orto, trola, mira la malla amor, te metiste todos los dedos en el culo, ah gente sabe lo que vamos a hacer, como vamos a cerrar el video, vamos a ir a un parque, vamos a ir a un parque, porque esta me dice, hacemos tipo picnic y después me interrumpo el orto, pero cierro en realidad, esta me dice que es buenísima, haciendo un montón de, que decís que haces, ah, el mortal atrás, después ir corriendo y hacer tac tac tac, si dijiste que sabías ir corriendo y hacer una vuelta y otra vuelta, y un montón de gilada más de gimnasia, y ahora la vamos a grabar, y yo la voy a intentar hacer también, Bueno gente, vieron que les dije que íbamos a ir a un parque y todo eso, bueno, estamos en un parque, ponele, en el medio de la calle, pero se me acaba de romper la correa de distribución del auto, o sea, no sé si llega a ver, Sí, pero se hizo pija, o sea, no se cortó, pero está ahí, ¿entendés? Así que bueno, para terminar el video, vamos a ver si Dai hace lo que dijo que sabía hacer, dale, ¿Y no te salen dos? ¿Dos para atrás? ¿Una para atrás? ¿Así del lugar? Sí. ¿Y aquí se reciben del lugar? Sí, a ver, pero corte con los dos pies al mismo tiempo, no con uno y después el otro. No te vas a dar ese quinsá, confía. Vale, tres, dos, uno, ya. ¿Qué carajo? Listo, me da bronzo, estúpido. Y era ahí, re piola, te salió. Mientras arreglamos esto, no, vamos ahí, vamos ahí y vamos a ir a mi casa a ver qué onda, le voy a decir a mi viejo. Vamos gente, nos vemos ahí.